Soy Mariano Peña, sí, Mariano, no Mauricio. Mauricio Colmenero es un personaje de ficción, pero las cosas que hace y dice Mauricio sí ocurren en la realidad. Y eso ya no tiene gracia. Por eso es importante que luchemos contra los estereotipos en el mercado laboral, porque muchas personas con talento encuentran más dificultades por su cultura, origen, sexo o edad. Y eso, en realidad, no tiene gracia. Gracias.